Salas las zapas, en el de tu viaje, pa' donde vamos no hace falta de equipaje Empujas tu papo de la ropa, volvete loca, porque esta noche me va a dar, te lo desecho Tengo la bailadora, mi palzadora, esa que llora cuando quiere lo que añora Pídese pa'l suelo, sé señora, que le va a pasar con la planadora Te estás tratando de seducirme, tú por lo hace que te rechace Tan solo quieres ilusionarme y eso contigo no va Te estás tratando de seducirme, tú por lo hace que te rechace Tan solo quieres ilusionarme y eso contigo no va No va, no va, no va, que va y eso contigo no va No va, no va, no va, que va y eso contigo no va A mí no me extrañas, sabes todo lo que has hecho, ni lo que has dicho Te has sido de tu despecho, necesito en mi pecho con todo lo que tengo Y ni por la más chula me quedo sufriendo Que cuando ejerce el sistema puede perderse, menos la muerte Aquí todo se soluciona Y es tan más contado que alguna persona les engaña cuando te preguntan por mi sueño Tú quieres tenerme, o dejare ver como si te levanto Vamos, 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 a ti no más llanto Lo que pasa es que el dinero ni me toma ni clavir Si la fuente detiene lo simplicita Tu mamá es el mío que brilla a ser mujer por no dejarme explicártelo Que estás jugando con mis sentimientos sin tu amor No lo merezco yo, no lo merezco yo No lo merezco yo, no lo merezco yo Lo tuyo es el amor No lo merezco yo Tú estás tratando de seducirme Tu mamá es el que me rechace Tan solo quieres ilusionarme Y eso conmigo no va Que estás tratando de seducirme Tu mamá es el que me rechace Tan solo quieres ilusionarme Y eso conmigo no va, no va, no va, no va, que va Y eso conmigo no va, no va, no va, no va, que va Y eso conmigo no va Escuchen mi simulo A partir de ahora sencillamente Lani, Pablo, el baño y el guiño y el baño Todos decidimos ser Que a partir de ahora somos algo grande En el que nosotros, tú sabes Lo mejor es No va, no va, no va, que va y eso conmigo no va No va, no va, no va, que va y eso conmigo no va That's it La DJ, DJ Ipa Oh, el move Oh, el move Oh, el move Besándome otra vez Suavemente No va, no va, no va, que va